Bro ya salió la nueva actualización y si tu sensibilidad ha dejado de funcionar después de la actualización y ya no puedes dar todo rojo Estás en el video correcto ya que te voy a mostrar la mejor sensibilidad para esta actualización de Free Fire Para que puedas dar todos los disparos a la cabeza y para que puedas subir de rango mucho más fácil Gente les recomiendo bastante si quieren mejorar su sensibilidad y si es que tienen lag y quieren quitar el lag Gente también si en esta actualización tienen lag o les va mal su internet y por culpa de eso no pueden subir la mira Les recomiendo usar UpGiger, eso me ha servido bastante para mejorar mi sensibilidad y pegar como los clips Si quieres usarlo solo ve a mi perfil Y bueno esta es la sensibilidad